...que va a hablar en representación del equipo de investigación Resolución 311. Se trata de un equipo técnico interdisciplinario externo de UNICEF que está trabajando sobre cómo se viene desarrollando la implementación de la Resolución 311 del año 16 en algunas escuelas del país. Romina es doctora en Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en necesidades sustantivas especiales, prácticas inclusivas y trastornos del desarrollo por esta casa de estudios. Es jefa de trabajos prácticos en la materia Psicolingüística II de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA también y docente estable de la maestría en Psicología Cognitiva y Educación Descanso. Si les parece, terminamos con las presentaciones y luego establecemos uno de Muriel, que ya es popular desde la ronda inicial de esta tarde. Es técnico en Pedagogía y Educación Social del Instituto Superior de Tiempo Libre y Investigación, INCLIR, para el barrio. Y estudiante avanzado de la Licenciatura en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes. Es un activista y militante de los derechos de las personas con discapacidad en distintos espacios y organizaciones de la sociedad civil como META Argentina. Roxana Rojas. Ahí hay una colega, Rojas también, que ha sido Rojas. Es profesora universitaria y licenciada en Psicopedagogía, intérprete en Lengua de Señas Argentina, instrumentadora quirúrgica. Se especializó en Pedagogía Hospitalaria, Trastornos Específicos del Lenguaje y Dilexia. El Flaxo realizó el posgrado en Pedagogía de las Diferencias y de Educación Inicial y Primera Infancia. Roxana también se ha desempeñado en distintas actividades relacionadas con los primeros auxilios y rescatismo en la Cruz Roja. También como intérprete y docente de Lengua de Señas de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Moreno. Actualmente se desempeña como correctora literaria Adonoren en la revista Mundo de los Sordos y desde el año 2005 como intérprete en Lengua de Señas y como docente capacitando en Lengua de Señas con proyectos pedagógicos específicos a diferentes sectores de la Secretaría General y de Organismos Dependientes de Presidencia de la Nación. Y la doctora Perla Selmanovich, investigadora aquí de Flaxo también, de la Reeducación, docente universitaria, dirige aquí en la Flaxo los posgrados de Psicoanálisis de Educación, el diploma superior y la especialización en Psicoanálisis de Educación. Participa en la carrera de formación docente de la Universidad de Flaxo, de la Universidad de Buenos Aires y compartimos como investigadoras en el programa Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación aquí en el área de Educación de la Flaxo. ¿Odicí algo? ¿Este no? Bueno, si les parece entonces damos lugar a los expositores, la idea es que yo pueda realizar una pequeña breve introducción de 10 minutos como para que todos podamos escuchar, hacerle lugar a sus palabras, formarlo a rodar con las inquietudes y las preguntas o las reflexiones que haga en relación a la práctica profesional de cada quien y abrir un segundo momento de intercambio con preguntas, aportes y reflexiones. ¿De acuerdo? Julián, propongo que comiences vos como para enlazar el momento anterior. Dale. Bueno, cada vez. Perfecto, bueno. Por la duda me pudo presentar, yo vengo en representación de IDI, Instituto Interamericano sobre la Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, que es un instituto que trabaja en distintas temáticas vinculadas a generar más conciencia y difusión sobre las temáticas de discapacidad y de desarrollo inclusivo a nivel general, y entre ellos el proyecto principal que promueve el IDI es la Red Meta Movimiento Estamos Todos en Acción, que es una red de jóvenes líderes de distintos países de Latinoamérica, que trabajamos en función de difundir y reivindicar nuestros derechos como personas con discapacidad, pero dentro de Meta también lo integramos jóvenes con y sin discapacidad, porque tenemos esta idea de un trabajo muy colaborativo e inclusivo desde la base. Y bueno, aquí en el taller anterior estuvimos compartiendo algunas discusiones en torno a la educación inclusiva, que vinieron un poco emanadas de lo que fue el primer foro de adolescentes y jóvenes por educación inclusiva en Argentina, que realizamos hace unos meses, con el fin de traer la experiencia y la mirada de los propios protagonistas de la educación, que son los sujetos de la educación, los estudiantes, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad, que estaban invitados a pensar a través de sus experiencias y trayectorias. En el taller que ocurrió hace un ratito nomás, estuvimos discutiendo sobre algunos emergentes, unas cuestiones emanadas de uno de los productos del foro, que fue una declaración suscrita en función de las experiencias de los jóvenes y adolescentes que participaron del foro, y bueno, y acá queríamos compartir un poco estos ejes y cuestiones que mi compañera May, miembro también de META, nos va a ayudar haciendo la lectura de la ayuda de memoria. Bueno, muy bien. Bueno, tratamos de organizar este taller en cuatro ejes. Uno fue autonomía, y lo que hablamos, en los emergentes, digamos, lo que voy a retomar esto. Lo primero que se habló fue, bueno, realmente la escuela es una decisión, o es, digamos, lo que conoce mi familia, es lo que hay, digamos, lo que puedo conseguir. Y estamos hablando de todos los niveles del sistema educativo, esto es muy importante porque este escenario se vuelve a presentar una y otra vez, cada momento que surgen cuestiones, o que la persona tiene que, el sujeto de la educación tiene que pasar de un nivel a otro, se vuelven a empezar siempre, se vuelve a la misma pregunta siempre, ¿no? Otra de las cuestiones que surgieron fue el tema de los apoyos y los ajustes necesarios, como cuestión también que hace a la autonomía, y es uno de los temas que está bastante cuestionado también, respecto de, digamos, la necesidad de estos apoyos, y en qué medida hacen o no a la autonomía, ¿no? Es un tema también de mucha recurrencia. Bueno, los recursos y el tema de la accesibilidad, también en función de la cuestión de la labor. ¿Cómo son sus procesos de aprendizaje y cómo pueden ser sus recobridos en una institución educativa? Les pido también, por favor, que si algo quedó y no fue volcado, por favor, díganlo, porque son muchas personas. Bueno, también hablamos de escuelas preparadas, nos preguntamos qué son las escuelas preparadas. Este es un tema que salió al final, pero tal vez es el primer tema, ¿no? Que también muchos de estos temas están en todos los ejes. Y en realidad hablamos siempre del modelo social de la discapacidad, de donde nos posicionamos, desde meta. Pero bueno, sabemos que estos paradigmas, o estas maneras de ver, no son así, los paradigmas conviven. Bueno, encontramos muchas cuestiones. Por ejemplo, uno de los temas que se habló es el tema del diseño universal del aprendizaje, o lo que es el PPI, digamos, cómo hacemos para la inclusión educativa. Se plantearon estos temas. Y también hablamos de barreras. Las escuelas no cuentan con equipos técnicos pedagógicos, hablo de esto, ¿no?, que a veces es muy difícil, porque el mismo de conducción, lo mismo los docentes. Las docentes son islas frente a situaciones particulares, o situaciones comunitarias. El tema de la normativa, eso también lo hablamos en algún momento, y qué difícil que es cuando hay instrumentos, pero no son conocidos, o no están en el común de las personas que intervienen en las realidades, en las trayectorias educativas. Hablamos de desigualdad, cómo afectan los contextos socioeconómicos diversos en las realidades de todas las personas con discapacidad. Hablamos de lo de edilicio, barreras de todo tipo. También hablamos de las capacitaciones docentes, de la formación, de esta recurrencia también a la cuestión de no sentirse preparados para abordar la inclusión. Pero bueno, también se habló de que es una cuestión muchas veces actitudinal, porque muchas de las personas que estamos acá no tenemos formación específica, sin embargo, buscamos la forma de estar de capacitar. Hablamos de algo muy importante, que tiene que ver con que muchas veces las personas con discapacidad no están vistas como sujetos de derecho dentro de lo que son las comunidades en las escuelas. Hablamos de adaptaciones curriculares, qué quiere decir adaptación curricular, qué tan necesario es, qué nivel de, digamos, no sé cómo explicarlo a este león. Si es necesario, no va a ser hacer una evaluación curricular o va a ser o brindar ajustes razonables o apoyos para poder llegar a cumplir lo que dice la currícula y que a veces son ajustes o ecuaciones de las dinámicas, de los dispositivos que... Y problematizar el concepto. Claro. ¿Qué tal es necesario o qué tal es inclusivo? No es inclusivo hacer un recorte de los contenidos, sino ver cómo accesibilizo ese contenido o qué estrategia de enseñanza-aprendizaje que utilizo para que el estudiante que tiene discapacidad pueda generar ese aprendizaje. ¿No? Se trata un poco de eso. Hablamos también de algo fundamental que hace todas estas cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, la necesidad de tener, de contar con esas políticas públicas para que todas estas cuestiones puedan entrar en acción. Hablamos de corresponsabilidad institucional, esto es muy importante también. Y, bueno, finalmente otro de los temas que se tocaron fue la cuestión de que en este proceso de educación inclusiva o de inclusión muchas veces termina siendo un tema tratado desde la persona y no desde la comunidad. Como esto afecta también a la verdadera inclusión, estar siempre poniendo el foco en la persona y no a la inclusión como un tema que se debería ocupar a todos y a todas. Y yo lo que agrego, digamos, a lo que salió mucho en un momento fue hablar de los miedos que tienen los docentes, ¿no? Hablar de estar en la clase. Y que eso tiene que ver con esas cosas que la escuela no está, que si dice que los docentes no están preparados, o sea, las escuelas no están preparadas, es porque tal vez falta mucha más formación o saltar esa barrera, saltar la barrera actitudinal sobre los prejuicios que hay sobre la discapacidad. A veces esa es una de las barreras más fundamentales, pero una vez que uno supera cierto prejuicio, cierta idea, cierta noción que se construya en torno a la discapacidad, es más fácil después pensar estrategias, recursos, políticas públicas, entender la necesidad del porqué hay que hacer lo que es necesario para garantizar un derecho. Hay que no se siga vulnerando. ¿Quedan cinco? Listo. Igual ya estamos volviendo. Sí, sí, estamos procesando. Bueno, otro de los jefes, herramientas para la educación, volvemos a hablar de políticas públicas, de paradigmas, hablamos de todo lo que tiene que ver con la cuestión institucional a nivel de servicios de salud, obras sociales, hablamos de tecnologías para la accesibilidad, lectores de pantalla, private, contraste para baja visión, pictogramas, sistemas aumentativos de comunicación, español sencillo, lengua de señas, subtitulados, y bueno, después hablaron de un software que se llama TOBI que tiene que ver con... Para la discapacidad motriz. Para la discapacidad motriz. Todos esos son herramientas, justamente herramientas y apoyos para el acceso a la educación que son recursos, necesidades esenciales como para poder garantizar que las personas con discapacidad puedan tener una educación de calidad, y ver en qué medida justamente es el Estado que debe ser el garante de facilitar estos recursos y que no tenga que rondar, como decíamos, a través de las redes sociales y las prepas, sino los limitantes que es poner la tendencia del servicio de salud. También cuando hablamos de recursos, tenemos que hablar de recursos humanos, porque no necesariamente con el tema de las tecnologías estamos por igualada la situación para las personas con discapacidad, muchas veces son necesarios intérpretes, acompañantes, maestres integradoras, acompañantes, terapéuticos, acompañantes personales y no docentes. Y bueno, y finalmente también algo que se dijo que me pareció también muy interesante, esto de preguntarle a la persona qué es lo que necesita, no necesariamente que el certificado de incapacidad diga tal cosa quiere decir que esa persona va a estar necesitando solamente eso, o sea que a lo mejor sería necesario preguntarnos realmente qué es necesario. Y bueno, después quedó abierto como para conectar, igual todas estas cosas de las que estamos hablando también me parece que hacen algo en las buenas y buenas prácticas, pero bueno, quedó este tema abierto, Claro, tal vez como para retomar eso y pensar específicamente cuál es el rol de Meta y del IDI en función de una buena práctica en este caso en educación o en la temática de inclusión es que Meta es una organización de la sociedad civil a través de IDI que lo que busca es generar, garantizar algo simplemente y básico que es el lema de la convención que es el nada sobre nosotros y nosotros ¿qué quiere decir esto? Meta es un espacio para que los jóvenes adolescentes con y sin discapacidad podamos generar instancias concretas para decir esta es la forma en la que queremos ser percibidos, estos son nuestros intereses, estas son nuestras experiencias, porque la convención tiene uno de sus artículos habla de que para la generación de política pública en general, para la generación de marcos normativos, tiene que ser constante la consulta a las personas con discapacidad, para generar acciones sobre discapacidad es necesaria la palabra, la mirada, el enfoque de las propias personas con discapacidad, Meta en este sentido es un espacio que brinda y genera instancias como fue el foro de educación inclusiva para garantizar que la mirada de la palabra de las personas con discapacidad se ponga en marcha. Y si hablamos por ejemplo de experiencias educativas, esto ya incluso se me pasa a nivel personal y profesional desde la educación, prácticas educativas que sean buenas, creo que hay pocas, seguimos teniendo un formato escolar que no contempla muchas de estas cuestiones que hemos trabajado y hemos compartido recién y que es necesario repensar el sistema educativo para generar educación inclusiva. Esto de los prejuicios creo que son las malas prácticas que tenemos como sociedad y que a veces aparecen desde los profesorados, desde la administración pública, la falta de visión para compensar con otro tipo de política. ¿Cuándo? Sí, y para cerrar, por ejemplo sí existen algunas experiencias de escuelas no graduadas, de aprendizaje a través de las trayectorias escolares donde la propuesta pedagógica de estas escuelas está mirando la experiencia puntual de cada estudiante y generar los andamiajes, los acompañamientos necesarios para que el estudiante genere, pueda aprender y construya conocimiento y a veces se generan roles o cargos o estructuras organizacionales en la escuela, te tiendes a revisar esa trayectoria educativa y creo que es una experiencia interesante para compartir y que hace falta mucho más desarrollo. Muy bien, muy bien, gracias. Me parece que podemos enlazar esta experiencia que hizo Uriel recién a las prácticas invitando tanto a Roxana, a Romina primero, a Roxana para cerrar, a organizar sus intervenciones en forma de algunos interrogantes, ¿vale? ¿qué buenas o malas prácticas se identifican desde sus ámbitos de intervención? ¿cuáles son los recursos disponibles? ¿en qué media estas prácticas responden a demandas de la comunidad? ¿o, digamos, a qué demandas responden? ¿y de qué modo la academia o el ámbito de la producción de FABEL y del diseño de política se hace presencia? Muchas gracias. Bueno, voy a empezar primero quiero comentar que yo represento un equipo vine yo pero somos un equipo externo de UNICEF si nosotros no somos UNICEF hay un convenio entre el Ministerio de Educación y UNICEF y nuestra tarea fue investigar cómo se estuvo implementando la resolución 3.11 de 2016 en el país pero antes y aunque sé que me va a llevar un tiempo de la exposición aunque me voy a ajustar a mis tiempos quiero compartir con ustedes un video que quizás para algunos es muy brillado pero que para a otros capaz no lo conocen o si no va a poder sintetizar antes de dar la charla todo lo que voy a decir después así que si podemos compartirlo con los guantes mientras ven Juanabito guarda con sus amigos Ril es una letra de la casa de la vida pero Juanabito no puede entrar no es león como la puerta. Padradito está triste, le gustaría mucho estar en la casa grande. Entonces se alarga, se duece, se pone cabeza abajo, se dola, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé perdón, no! Le dice el rey. Padradito, frente a todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer! Dice el rey. ¡Sale el rey. ¡Sale el rey. ¡Sale el rey. ¡Sale el rey. Le dice el rey. Pero no hay nada que hacer. ¡Sale el rey. ¿Qué podemos hacer? Padradito es diferente. ¡Sale el rey. ¡Sale el rey. Pues tendremos que cortar las espinas! Dicen los dedos. ¡Oh, no! Dice Padradito. ¡Me dolen el día mucho! Los dedos se deben enlazar hablando durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que la escuadra vital que tiene que cambiar... ¡Es la rueda! Entonces recortan cuatro espinas. Con las espinas de nadar. Que permiten a cuadradito pensar en la casa grande, junto a todos los redonditos. ¡Sale el rey. ¡Sale el rey. ¡Sale el rey! Esto, ¿no? Por cuatro espinas de nadar. Es bastante gráfico el título, ¿no? A veces nosotros forzamos como a... a que alguien se adapte cuando es mucho más sencillo adaptar el contexto. Y bueno, de esto se trata un poco la resolución 3.11, si bien como toda normativa es perceptible, la resolución viene como a llenar un vacío legal que había, porque nosotros teníamos a nuestros y a nuestras estudiantes con discapacidad ya en el sistema común. Pero lo que viene a hacer esta resolución es a regular una práctica que ya estaba establecida, le confiere un marco legal que le da una seguridad jurídica tanto a los estudiantes como a las familias como a las escuelas y sienta las bases para la construcción de una cultura escolar inclusiva, ¿sí? Quiere hacer como también el término cultura, ¿no? Para poder abarcar todo, no solamente lo pedagógico. Entonces, fíjense, los que quizás tienen un poco presente otras leyes, hoy se venían mencionando, fíjense lo que dice la resolución en su artículo 17, dice, los establecimientos educativos podrán contar con una propuesta de inclusión elaborada conjuntamente entre los equipos docentes del nivel y de la modalidad de educación especial, sustentado en el modelo social de la discapacidad. Dicho trabajo tenderá a fortalecer las prácticas inclusivas y diseñar los ajustes razonables en función de las barreras presentes en la institución y las necesidades individuales de los y las niños y niñas con discapacidad. Entonces, si ustedes se fijan, acá están remarcados a propósito estos términos, ¿no? Como ajustes razonables y barreras presentes en la institución. Haciendo claramente, digamos, un movimiento de traslación entre lo que era antes el alumno que estaba en la escuela común, si podía, digamos, si tenía los aportes, pero la escuela, digamos, no tenía la obligación de generar, digamos, los recursos para que no existan barreras. Entonces, creo que en ese sentido, la resolución viene como a completar un espacio que nos estaba faltando. Son rápidamente, la resolución tiene tres ejes muy importantes. Uno se relaciona con la corresponsabilidad, que hoy salió en el taller, la corresponsabilidad entre niveles y entre modalidades. Es decir, del nivel inicial al nivel primario, del primario al secundario, del secundario a la universidad, porque por primera vez, digamos, estamos pensando y proyectando a nuestros estudiantes con discapacidad en, digamos, otro nivel. Y lo está diciendo la resolución, digo, eso es lo importante, porque todos proyectamos. Pero usted también está proyectando una resolución. En el trabajo colaborativo de las modalidades, ¿no? Especial y el resto de las modalidades de educación. Además, está este componente muy importante, aunque para mí todavía, y acá me estoy adelantando quizás a preguntas futuras, pero todavía nos faltaría, vamos, evolucionar un pasito más, pero el proyecto pedagógico individual, CFPI, en su formulación, su monitoreo y su evaluación, instrumento que avala la trayectoria que se construye del alumno. Que la idea, en este caso, digamos, propiciada por la resolución, es que sea un instrumento que esté construido por todos, por los agentes que interactúan con los alumnos, pero también con la familia y con los alumnos. Que los estudiantes puedan ser parte de la elaboración, del monitoreo y de la evaluación de su propio FPI. Y otro punto, digamos, genial, perdón por lo coloquial del término, pero genial, es cómo se normatiza el tema de la titulación. Ustedes saben, digamos, uno de los casos resonantes en los últimos años fue el caso de Alan, no sé si lo recuerdan, que hubo un problema con su título. Hasta el momento, digamos, todas las provincias podían manejar, manejar, digamos, a propio FIACHERE como era el tema de la titulación una vez que el chico terminaba, si terminaba el nivel. En este caso, la resolución obliga a igualdad de condiciones en la titulación al resto de los estudiantes. O sea, el título que el alumno recibe no dice absolutamente nada diferente al de cualquier otro estudiante. Es otorgado por la institución en que termina, en que culminan los estudios, ¿sí? Además, de este modo, aseguramos la terminalidad del nivel de la escuela y acompaña a esta titulación, sí, un analítico donde se detalla cuál fue la trayectoria que desarrolló este alumno y esto le posibilita, entonces, después repensar su futuro, vamos, en cuanto a un nivel terciario, ¿sí? O otro tipo de formación, incluso para el mundo del trabajo. Entonces, los objetivos de este estudio que nosotros llevamos adelante fueron con su conocimiento acerca de la implementación, ¿sí? De la resolución 3.11 barra 16. Y además, indagar un poco, sí, en las provincias había alguna normativa local existente, ¿sí? En relación con esta resolución para su aplicación. Se seleccionaron algunas provincias, una provincia de Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, Misiones y San Juan, representando cada una de las regiones del país. La muestra estuvo realizada en 20 escuelas, ¿sí? Porque se visitaban 4 escuelas por provincia. De educación común, de gestión estatal, con matrícula de alumnos con PPI, ¿sí? Y tratamos de que sean 2 de nivel primario, 2 de nivel medio y de nivel secundario. En algunos casos pudimos elegir una que tuviera los dos, para indagar un poco cómo se estaba haciendo la articulación de un nivel a otro. Los participantes de este estudio fueron los referentes jurisdiccionales, los supervisores, los directivos, los docentes, en el caso del nivel primario, y los profesores, en el caso del nivel secundario. El alumnado con PPI, buscamos alumnos mayores de 9 años que pudieran, digamos, trabajar con los apoyos en cuestionarios que presentamos. Las familias, los agentes responsables del PPI y organizaciones de la sociedad sin embargo. Los instrumentos con los que trabajamos fueron, por un lado, un cuestionario semiestructurado, el cuestionario se armó específicamente para cada uno de los actores, siguiendo los lineamientos de la 311. Entonces hubo, digamos, un cuestionario para referentes, otro para supervisores, y en cada uno de los casos se iban haciendo las preguntas específicas, y además elaboramos una guía de observación sobre accesibilidad en las escuelas, que, digamos, cuando se viajó a cada una de las escuelas, uno de los investigadores iba recorriendo las instalaciones con el directivo e iba chequeando cómo era el tema de la accesibilidad. Bueno, una cuestión más técnica se trató de una investigación de tipo descriptivo y transversal. Descriptivo porque teníamos prácticamente nada hasta ahora, entonces no vamos a hacer más que una descripción de qué pasa con la resolución y transversal, porque fue en un momento específico. Bueno, esto son solo a modo de, a modo de que ustedes puedan ver los cuestionarios, el formato de los cuestionarios, como teníamos que alcanzar la mayor cantidad de agentes posibles, hicimos cuestionarios auto-administrables, entonces viajamos a las escuelas, distribuimos los cuestionarios que previamente, digamos, que no han trabajado, sabían cómo eran estos cuestionarios, y bueno, se les partieron la escuela en una jornada. Las dimensiones que nosotros relevamos en este estudio fueron, por un lado, los procesos y las prácticas que están vinculadas a la implementación de esta normativa en la escuela, las prácticas institucionales, que permiten garantizar la inclusión y el PPI, digamos, como instrumento vinculizador de la inclusión, prácticas de gerenciamiento, para la implementación, las capacitaciones que se brindan, si se brindan capacitaciones sobre educación inclusiva, si los docentes y todos los agentes conocen la resolución 3-11, y además las percepciones de actores claves, digamos, de la comunidad, o sea, la opinión, cómo se sienten ante determinadas situaciones que favorecen la resolución 3-11. El estado de situación actual en la que estamos en el estudio es, ya relevamos todas las provincias, entre el 16 de mayo y el 19 de julio, volcamos las matrices de todos los datos que recogimos, y ahora estamos en la fase de análisis de los datos, igual algunas cosas les voy a poder chupiar, de los chupimos viendo, estamos haciendo la elaboración del informe final, que después va a ser comunicado a las autoridades nacionales y a UNICEF. Solo para que ustedes tengan una idea de la dimensión del estudio, nosotros entrevistamos a 18 supervisores, 23 directivos, 67 docentes de nivel primario, 88 alumnos con PPI, 53 profesores de nivel medio, 75 agentes de PPI, 96 padres, y 6 organizaciones de la sociedad civil ya terminan. El producto justamente es un documento, que lo que va a tratar es una guía y recomendación, digamos, para la mejor implementación de la resolución. Algunas de las cosas que creemos que están surgiendo a partir de este análisis, primero que estamos haciendo de los datos, es que se necesita un mayor trabajo de sensibilización, todavía en las comunidades educativas, mayor capacitación y transmisión del conocimiento sobre aspectos ligados a la educación inclusiva, búsqueda de un trabajo más sistemático entre las modalidades, en la modalidad especial y una modalidad común, inclusión plena de los y de las estudiantes y de las familias en la elaboración de su trayectoria educativa, porque esto no se está viendo todavía. Y una mayor y una verdadera conciencia sobre una verdadera cultura inclusiva. Por ejemplo, desde algo sencillo de cómo nombramos. En la Pampa, por ejemplo, ya salió una resolución, que no existe más la Dirección de Educación Especial, sino que es la Dirección de Educación Inclusiva. Y esto es un gesto que no es la esencia, digamos, pero que sí dice mucho de estas intenciones. Y bueno, avanzar sobre las resoluciones provinciales que no todas las provincias han desarrollado. Eso es todo, me gustaría cerrar con esto, la inclusión es posible, es necesaria y nos hace bien a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, quiero agradecer a la doctora Mercedes Goto, que en representación del FLAXO me haya convocado para formar parte de esta mesa. Como así también a mi coordinadora y mi director, que no se encuentran aquí, pero me han permitido formar parte de este encuentro, interpretando en lengua de genias y compartiendo con ustedes, desde nuestra experiencia laboral, cómo trabajamos el tema de discapacidad en la Secretaría General de Presidencia de la Nación. En mi caso, trabajando desde el año 2005, focalizando la interpretación y enseñanza de lengua de genias. En la Casa Rosada, como sede del Poder Ejecutivo Nacional, dentro del plantel de las personas que trabajamos allí, obviamente hay compañeros que tienen alguna discapacidad, motriz, visceral o sensoriales generalmente. Por lo cual, en el modo que nos posicionamos ante esta situación, es de total naturalidad. Porque consideramos que la puesta en práctica de la inclusión debe llevarse a cabo todo el tiempo y en todo momento. Por eso digo que lo vivimos con naturalidad. Porque si un compañero tiene una determinada discapacidad la cual se entiende que sí le da una determinada desventaja, no le impide desenvolverse en sus tareas laborales para lo que fue designado o desde la interacción social con el resto de sus compañeros, sus pares y el personal jerárquico. Con lo cual, no se llevan a cabo procedimientos o tratamientos especiales para diferenciarlo. Asimismo, cuando algún ciudadano se acerca para presentar alguna carta, alguna nota o una presentación, no existe un obstáculo ni físico ni comunicación para que pueda concretarlo. Obviamente, se deben implementar todos los procedimientos administrativos y de seguridad como sucede en todos los organismos públicos del país. En nuestro caso, primero debe anunciarse, presentar el DNI y pasar por un escáner. O, en algunos casos, se acerca a un dispositivo que tiene una forma de paleta que es para detectar objetos que pudieran ser sospechosos. Este procedimiento lo hacemos todas las personas que trabajamos allí o quienes se acercan. Se hace todos los días, es una práctica normal, es la rutina. Desde lo que son las prácticas, como mencioné anteriormente, en general, hay una mirada inclusiva. Aunque, como antes había mencionado Romina cuando estuvimos conversando en la primera parte del encuentro, no se puede hablar de inclusión, es una mirada inclusiva. Pero sí hay integración, que no es lo mismo. La intención es inclusiva, pero no hay inclusión. Y se observa que hay una intención de hay un cambio paulatino para que ese recorrido cambie. Y que, bueno, se pueda concretar, obviamente, y hablar de inclusión. Otra buena práctica que venimos llevando a cabo desde un criterio profesional abierto y de co-construcción por algunas secretarías y ministerios, es el trabajo interministerial. Cuando se llevan a cabo jornadas de perfeccionamiento, eventos, grandes encuentros o exposiciones, etcétera, trabajamos de manera articulada y en equipo junto a ellos. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, realmente, se llevan a cabo las jornadas de Tecnologías para la Inclusión. En ella, también en lo que es CONICET y el INNOVAR, podemos tomar vista de los mejores representantes que tenemos en Ciencia del País. Se acercan de distintas escuelas, yo no sé si ustedes, alguno ha tenido la oportunidad de participar o de acercarse, les puedo asegurar que es una experiencia hermosa. porque desde las instituciones escolares de todos los niveles, los chicos pueden presentar trabajos, ya sea desde dibujos, propuestas, diseños, y no lo pueden presentar de manera individual, grupal, como una propuesta de trabajo final de carrera, o los mismos cursos con los profesores. y los mismos alumnos, los mismos chicos, los estudiantes, se acercan a quienes son los responsables de ciencia en nuestro país. Entonces, tienen un contacto directo. ¿Haya discapacidad o no? Ahí es la accesibilidad y la inclusión es un ejemplo excelente. Bueno, cuando yo tome este ejemplo, ¿no? Entre otros actores, nos convocan a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la Presidencia de la Nación para colaborar. O sea, además de trabajar en equipo, intercambiando experiencias, fortaleciéndonos, como perpundo en mi caso, que recién lo mencioné, porque imagínense que de estar trabajando en lo que es la casa, vamos a tener participación en estas actividades, en mi caso, es una experiencia tremenda y un fortalecimiento que no lo hallo en otro tipo de experiencia o en alguna academia. Este es un aprovechamiento de los recursos que provee el Estado. En este caso, el recurso humano. Nosotras, las intérpretes. Este es un ejemplo que estoy poniendo. Digo nosotras, las intérpretes, porque desde lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad la convocan a Sabrina, Sabrina Fiore, que es mi compañera que está interpretando en este momento y en mi caso, me convocan a mí, en el caso de la presidencia. Nosotros llevamos a cabo un acto administrativo que se denomina estar en comisión y es como si nos, es un, coloquialmente, como si nos pidieran prestadas un ratito, pero es cumplimentar con la ley de ética pública que nos rige a nosotros los empleados de la Administración Pública Nacional. Ese es el procedimiento que se debe realizar. Por lo cual, hay una construcción y una retroalimentación. Eso son dos ejemplos de lo que son las buenas prácticas. Y desde las malas, una de las que observo para ilustrarlo, es que es una práctica que se viene llevando a cabo ya hace tiempo, hace bastantes años, pero se sigue sosteniendo y de hecho lo he expresado oportunamente, es que para las capacitaciones laborales, en mi caso, son de lengua de señas, la prioridad de las vacantes la tiene el personal de planta permanente, porque ellos necesitan puntos, los cuales son otorgados mediante estas capacitaciones para poder mejorar su situación escalafonaria. Y en el requisito, no se prima la necesidad del área, que ese agente debe saber la lengua de señas. Claramente, este es un tema estrictamente operativo, pero no se ha podido corregir. Aprender la lengua de señas no es sencillo, lleva tiempo, se necesita constancia en la asistencia en las clases y dedicación en su estudio, porque las señas hay que ponerlas en práctica. Y en esos casos, quienes tienen un contrato precario, prefieren no asistir a esas capacitaciones, porque es alejarse de su puesto de trabajo y les da una lógica de inseguridad, es perder su puesto. Pero sucede que en la mayoría de los casos son ellos quienes, los que tienen los contratos precarios, los que están en mayor contacto con los ciudadanos, que se acercan al organismo o que en su tarea se vinculan mayormente con personas con discapacidad. Para estas prácticas, los actores que intervenimos somos todos agentes que trabajamos dentro de lo que es la Secretaría General, en este caso la Casa Rosada, los recursos con los que contamos son dos espacios los cuales denominamos aulas de capacitación, están equipadas con pizarras blancas, algunas computadoras en el caso de San Necesario. Estas aulas son un espacio que se ha mejorado para este fin, el ambiente es cálido, confortable, el equipamiento es nuevo, lindo y austero. Y desde lo que es la puesta en práctica de las capacitaciones de las cuarecenias han sido sumamente fructíferas por varios motivos que yo los definí de manera directa e indirecta. Dentro de las maneras directas tomé tres ejemplos. Una, que los agentes pueden capacitarse cumplimentando con una normativa que es de perfeccionamiento y capacitación constante. Otra es que los agentes se desempeñen laboralmente en el organismo tengan o no tengan discapacidad, lo hacen con un criterio, con una tirada de inclusión y accesibilidad. Y, en el último ejemplo que tomé de la forma directa, es que los ciudadanos que se acercan a la Casa Rosada para presentar alguna documentación, alguna carta, o realizar alguna visita en el Museo de la Casa Rosada, puedan hacerla a solos sin barreras comunicativas. De manera indirecta, cuáles son los puntos que yo encontré en, al menos, hasta ahora, y de acuerdo a lo que me han transmitido, quizás es un modo holístico. Este aprendizaje, a quienes han participado de él, o se los han apropiado, los modifica. Ese obstáculo que es el miedo, como muchas veces en distintos momentos se ha mencionado, es como si se fuera extinguiendo. Esa barrera constituida por el miedo se va levantando, transformándola en una actitud abierta ante el otro, ese otro diferente que tiene otras necesidades. Y esa actitud abierta, ese nuevo posicionamiento, los hace mejores personas, lógicamente replicándolas en cada uno de sus entornos, el medio donde se desarrollan, y siendo multiplicadores de inclusión y de accesibilidad. Y para cerrar, voy a tomar una frase de Borges, el mapa no es el territorio, porque desde mi criterio es así, una cosa es conocer el mapa y otra muy distinta es conocer el territorio. Por eso reitero mi agradecimiento a Flaxo que abre las puertas para hacernos partícipes e incluirnos en su alto prestigio académico, de la doctora Mercedes Goto, que me haya permitido compartirles mis experiencias desde el lugar que vengo ocupando la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, experiencias en las cuales hay mucho para hacer y corregir, pero lo importante es avanzar en vos y una sociedad mejor. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Yo quería contarles un poco desde dónde me ubico para abordar la cuestión o la cuestión como pregunta de la inclusión que es en un sentido más amplio que lo específicamente vinculado a la discapacidad que es el hueso duro si se quiere de estas jornadas porque estamos trabajando sobre las problemáticas de la inclusión que a partir de la ley nacional de educación amplía el tema de la inclusión a no solamente las personas con discapacidad sino también a otras heterogeneidades como la ampliación de los sectores sociales que ingresan a las escuelas que esto va a tener muchísima resonancia respecto a las posibilidades y las dificultades para incluir a estos sectores que antes no llegaban a la escuela ¿no? Entonces la universalización de la educación la obligatoriedad de la escuela media va a poner sobre la mesa cuestiones que no solo atañen a las personas con discapacidad sin embargo me parece que es bien interesante un poco releyendo la fundamentación que plantea el Ixal respecto de por qué ubicar este eje como un eje prioritario para la Flaxo desde hace más de 60 años el problema de la inclusión o la cuestión de la inclusión y de algún modo lo que yo puedo leer es que la cuestión de la discapacidad es un gran analizador para pensar las otras inclusiones también es decir visibiliza lo que no anda y ese es el segundo punto en el cual me ubico que es respecto de lo que no anda hay un educador francés que dice en educación las cosas siempre no andan y de algún modo bueno en la perspectiva en la que me oriento que es el psicoanálisis en las prácticas socioeducativas bueno trabajamos sobre lo que cae respecto de recogemos lo que no anda entonces ese es un punto importante porque partir de la idea de que no anda ir a ubicar qué es lo que no anda ¿sí? nos nos lleva a poder ampliar el campo de lo posible ¿por qué? porque ubicamos lo que no anda en relación a los imposibles y me voy a remitir a un señor que suena mucho en la cultura también argentina que es Sigmund Freud ¿no? el padre del psicoanálisis que él planteaba algo que desde mi punto de vista sigue vigente planteaba que hay tres profesiones imposibles educar gobernar y psicoanalizar ¿qué quiere decir que son imposibles? que no se puede educar que no se puede gobernar que no se puede psicoanalizar sí es posible pero no todo no es posible educarlo todo ni gobernarlo todo ni analizarlo todo porque ahí el riesgo es de entrar en aventuras totalitarias ¿no? este es un poco el planteo entonces ingresar por lo que no anda ingresar ahí en donde está la falla lo que no funciona pero no como un defecto sino como un ineludible nos permite navegar de otro modo en las aguas de en este caso lo que atañe a la inclusión no funciona yo desde hace mi tesis de doctorado en adelante empecé a trabajar sobre lo que llamé las paradojas de la inclusión es decir bajo este marco de tratar de ubicar lo que no anda en este caso en relación a la inclusión como un ineludible va a haber va a ocurrir siempre que el mandato de inclusión universal va a drenar por algunos lugares el punto es ubicar donde drena donde se ubica aquello que hace obstáculo y que sobre lo cual es necesario trabajar entonces retomo tres cuestiones que plantearon acá mis compañeras y compañeros de mesa que es respecto de un punto en relación a lo que no anda Uriel planteaba la cuestión del prejuicio los juicios previos bueno voy a recorrer las tres cuestiones que puntué Karina Karina Romina Romina planteaba la cuestión de la cultura inclusiva ¿no? entonces el prejuicio la cultura inclusiva y Roxana planteabas que hay integración pero no hay inclusión ¿no? entonces recojo estas tres cuestiones porque de algún modo las retomo para el foco en el cual trabajamos que es en la posición subjetiva profesional ¿no? es un modo de entrarle a lo que no anda y que yo escuchaba en las tres presentaciones ahí esa necesidad de trabajar sobre las disposiciones que tienen los sujetos los profesionales que dicen no me prepararon para esto ¿sí? nunca estamos a la altura ¿no? nunca nos preparan para esto y en lo que es la micropolítica de las instituciones allí está nuestro nuestro hacer entonces en este marco general ubico como dos dos claves que nos ayudan a pensar por un lado pensar las buenas o malas prácticas que es difícil ¿no? esta lógica encaminaria que es bueno y que es malo ¿no? en relación a las prácticas yo lo remitía ¿cuáles son los referentes? ¿cuál es la referencia para decir si algo es bueno o es malo? está digamos en el sentido común podemos coincidir que sería incluir que sería una buena práctica sin embargo y creo que desde la academia si algo podemos aportar es intentar ir formalizando las experiencias que sí efectivamente ocurren además de experimentarlas en carne en carne propia entonces dos cuestiones por un lado la relación entre inclusión e ideal ¿cuáles son como referentes ¿cuáles son los ideales que están ahí operando respecto de la inclusión? ¿son ideales totalizantes? porque lo universal de la inclusión lo que venimos viendo recorremos mucho las escuelas y no solamente con docentes sino con los otros profesionales de apoyo lo que vemos paradójicamente es un rechazo es una contracara que es la segregación entonces allí donde la inclusión se plantea como un universal como algo a conquistar para todos siempre el para todos corre el riesgo de dejar diluidas las singularidades entonces uno de los puntos uno de los de los modos de ingresarle a la pregunta de la buena práctica de qué tipo de ideal se trata si es un ideal totalizante o en qué medida ese ideal va a estar permeable a las particularidades conversaba en el recreo antes sobre un tema que apareció en la mesa anterior que es en relación a la permanencia por ejemplo ¿no? la permanencia es una es un para todos para todos la no permanencia ¿sí? entonces la no permanencia trabajar sobre el tema de la permanencia viene a responder desde lo que yo entiendo a una cronificación de los chicos ¿no? en en determinado nivel o en la educación especial entonces la báscula pasa a nadie en permanencia entonces de nuevo es una lógica con las mejores intenciones pero vuelve a ser totalizante entonces ahí el punto es ¿en qué medida el ideal aloja el uno el uno por uno el caso por caso? el otro par que me me ayuda a pensar las paradojas de la inclusión paradojas que son inevitables en relación a lo que planteábamos como lo que no funciona que es la la relación entre segregación o invención voy a plantear una idea rápidamente que es que la inclusión conlleva necesariamente segregaciones que para que algo esté incluido hay que referenciarlo a aquello que no está incluido ¿sí? ahora ¿qué hacemos con esto? entonces la operatoria sobre la que venimos trabajando es si ese para todos siempre se construye a partir de lo que no es el que no está incluido que puede ser las personas con ciertas discapacidades lo que tiene por fuera una de una de las cuestiones que aparece mucho como de mayor rechazo le diría en las escuelas comunes son los niños que han regulado sus cuerpos desregulados que no pueden adecuarse a los modos de estar en la escuela ¿sí? entonces en esos procesos de segregación que serían de excepción siempre ese todo el todos incluidos va necesariamente a tener ciertas excepciones ¿cuál es el trabajo sobre el cual venimos explorando la micropolítica que es cómo esa excepción puede ser una excepción no segregada sino una excepción que pueda remitirse al todo y acá la idea es la siguiente podríamos decir tomando a los tres mosqueteros uno para todos es decir que ese rasgo de excepción pueda convertirse en un rasgo de excepcionalidad para que pueda aportar a una lógica colectiva es decir que poder identificar aquello que no se adecua es disidente respecto de lo que se supone que debe estar normalizado se aprende a leer y escribir en tantos años etc etc en tanto tiempo aquello que aparece como disidencia por ejemplo un niño que a la altura de mes de septiembre primer grado ya debiera estar alfabetizado debiera escribir y ese niño solo dibuja entonces la estrategia de la maestra en este caso lo pongo como un ejemplo es ahora todos dibujan entonces el ahora todos dibujan invierte los términos entonces ese rasgo de excepción se convierte en una excepcionalidad que aporta al grupo en este caso todos dibujan bueno las consecuencias de esta historia es que este niño pudo incluirse en un vínculo de trabajo y pudo empezar a escribir y lo último lo último que planteo que es que esa inclusión educativa que no es necesariamente escolar porque puede haber inclusión escolar y no haber inclusión educativa porque lo que observamos son procesos de segregación interna al interior de las instituciones es que ese lazo tiene que estar fundado recubierto por algo de la cultura entonces y podemos ver el videíto son cuatro minutos nada más entonces ese rasgo particular que un determinado joven que es psicoacúsico por ejemplo no es nombrado no hay diagnóstico lo que hay es una invitación a formar parte de una orquesta y el chico es el que toca el trombón no es el hipoacúsico es decir acá hay una orientación muy muy potente respecto del papel que ocupa la cultura para poder recubrir lo que son esa recubrir en el buen sentido como refugio de aquello que es un rasgo de excepción que para el colectivo se puede convertir en un más en un plus y dejo aquí y voy al videito que es que la exploración siempre es no en relación a incluir a un sujeto sino es cómo trabajamos con lo común con el grupo con la cultura escolar como vos planteabas es decir siempre es el sujeto en relación a un lazo con la cultura mediano y voy a este video que lo tomo de una experiencia tras este libro es una compañera nuestra Patricia Redondo y se llama la escuela con los pies en el aire es una escuela de educación especial en realidad es una escuela muy especial la escuela de la matanza que está en el fondo de los fondos Villas Caso se llama el lugar donde todo es escaso menos la disposición y la cultura escolar para alojar a los chicos en relación a la cultura muestro este videito caminando sin Por un nuevo amanecer, caminando sin caer, por un nuevo amanecer, caminando sin caer, un nuevo amanecer. Por un nuevo amanecer, caminando sin caer, 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 Amén. Amén. Caminando sin caer, por un nuevo amanecer, caminando sin caer, por un nuevo amanecer. Amén. 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 total. Me da la impresión que entre pensar cuán presente estuvo nosotros en un riso, aprenderos a una computadora con un contenido en sí mismo, y poder trabajar desde una perspectiva inclusiva, tiene que ver con incorporar un marco político, tiene que ver con revisar nuestros prejuicios o matrices representacionales que en un punto nos hacen barrera, y tiene que ver también con pedirle cada vez más a la política en el destino de los recursos, en la habilitación de ciertas medidas normativas que permitan adecuar la letra de una norma, lo que realmente pasa y sucede en los distintos planos de la política pública. Yo no voy a abundar más, y vamos a despegar 5 o 10 minutitos a comentar las intervenciones, preguntas, yo tengo una primera carta aquí para vos, fundamentalmente, me interesó mucho el trabajo que están realizando en el ministerio, que veo nuevamente el plan personal de aprendizaje como una figura sobre la cual podríamos incluso estar toda una jornada, si ustedes quieren, pero un poco que, digamos, si nos podés, nos podés iluminar respecto de cómo juega la gente TPPI, en relación al resto de los agentes de la escuela, bajo el supuesto de mi pregunta, si nos queda otra vez separado el tema de considerar lo que es la proyección de un plan o programa personal de el proyecto que te da el proyecto que te da el proyecto educativa. Digamos, que este proyecto que... digamos, cuáles son cuáles son con incorporado está, o sea, es que sólo el cumplimiento de una normativa que a veces está bueno forzar el cumplimiento de una normativa para instalar una cuestión a del interior de una institución educativa. Pero un poco ver, bueno, ¿por qué dan la pensión y lo abro al rector si hay alguna pregunta, comentario bueno, desde ahí empiezo por comentario un segundito, alguno tiene ya pensado alguna pregunta, comentario porque a lo mejor hacemos las preguntitas y cada uno va pensando su respuesta una también para Romina respecto a la resolución que tú mencionas si la resolución trae en su contenido la aclaración respecto a las condiciones de cada institución para que se dé por ejemplo la responsabilidad o sea, pienso inmediatamente en el tiempo y el espacio cómo la escuela puede asegurar el tiempo y el espacio para que se junten a colaborar o para diseñar el proyecto de la resolución ¿qué pasa con eso? uno que es la naturaleza de la resolución pero más importante aún es que los hallazgos preliminares y la investigación de ustedes que han tenido la gente la gente estoy usando el teléfono para chatear solo estoy notando las dudas y mi sensación está muy breve para tener respecto a lo que me pareció muy interesante porque contaste cómo lo que pareciera ser excepcional realmente termina siendo esto en lo colectivo pero si desde tu experiencia eso ha podido tener en la aula porque con la función de cultura pero los ejemplos que a mí me aparecen son siempre vinculados a la acción completa en el aula ¿qué ocurre con la cultura institucional? es una pregunta que me aparece en la reflexión eso gracias ¿alguna otra pregunta o habilitamos la ronda de respuesta? ¿cham? bueno a lo mejor y lo van a vosotros bueno respecto del PPI piensen en primer lugar que las resoluciones de diciembre del 2016 es decir que para lo que es una resolución que modifica tan sustancialmente digamos o que pretende modificar tan sustancialmente la actividad de la escuela pensando en la escuela puntualmente ¿no? es poco tiempo entonces el PPI por ahora está un poco en el plano de es con lo que hay que cumplir no se ve lo mismo en todos los niveles o sea en el primer primario quizás ya se logra una mayor apropiación del PPI y que sea un instrumento verdaderamente válido para construir la trayectoria escolar de los estudiantes en el nivel del medio y como digamos persona que trabaja en la escuela media es complejo que ese PPI pueda hacer la construcción de todos los actores también habiendo una persona que es que acá está persiguiendo a los profesores por todos lados saber cómo trabajar con ese alumno y todavía cuesta que el docente también se apropie de esa herramienta nosotros por ejemplo en la escuela donde yo estoy hacemos reuniones en las cuales convocamos a la familia y ni hablar de las familias y de los alumnos o sea en principio hay escuelas donde esto queda solo a nivel de la institución y el padre y la familia viene solo a dar su consentimiento hay escuelas donde se está trabajando y acá incluyo la familia sentada en la mesa de trabajo construyendo el PPI el alumno con discapacidad construyendo su PPI pero por ahora es un comienzo en el cual todos estamos como nadando en aguas supongo inseguras que el PPI además tiene que ser reevaluado de acuerdo a las unidades de evaluación trimestralmente o fundamentalmente dependiendo y ajustado porque el PPI no puede ser el mismo todo el año entonces uno es claro entonces realmente es complejo haciendo un poco de abogado de diablo y poniéndome del lado de la escuela insisto en esto de la falta de capacitación que hay hay que capacitar mucho a los docentes a los directivos porque no todavía no terminan de entender digamos la modalidad del PPI pero como entonces tengo que acortar esto que sabía tengo que darle menos no, no tenés que darle menos tengo que adaptar pero como adapto porque por ejemplo yo tengo esta alumna que tendría que estar viendo genética pero ni le puedo dar genética entonces y hay mucha dificultad en esto la metodología que es adaptar que es bueno pero no hay hay docentes que digo porque no lo han visto en un profesorado que no entienden la diferencia pero es adaptar adecuar entonces todavía lleva mucho trabajo y la otra pregunta que tenía que ver con si la resolución como arbitra en los medios digamos no esto está pasando o sea está pasando que en algunas de las provincias en las que nosotros indagamos todavía no hay una articulación productiva entre las modalidades sino alguna que otra reunión esporádica pero no hay un plan de acción hay otras provincias donde sí por ejemplo la Pampa digamos está muy avanzada en todo lo que tiene que ver con cultura inclusiva y ha hecho muchas operaciones entre las dos modalidades pero no la resolución en sí no lo aborda y por esto nosotros insistimos tanto en que una de las cosas que queda pendiente es trabajar la normativa a nivel provincial digamos que cada provincia pueda sacar sus propias resoluciones para poder poner en práctica la resolución 311 en el Consejo Federal Donina un aporte en la provincia de Buenos Aires de la resolución 1664 del 2017 viene a sostener y a acompañar de alguna manera que esto se ponga en práctica porque el primero salió la acreditación de saberes pero con ay perdón pero yo tengo entendido que en secundario al finalizar el nivel secundario se hace la aclaración bajo la resolución a ver varias cosas no me quiero extender mucho provincia de Buenos Aires y la Pampa son las únicas dos provincias de las que nosotros estuvimos trabajando que tienen sus resoluciones ya implementadas sus resoluciones provinciales las demás están todas como proyecto todavía todas las provincias están trabajando pero provincia de Buenos Aires y la Pampa son las únicas dos que las tienen en aplicación el tema de la situación sigue siendo difícil porque la resolución 3.11 tampoco dice exactamente cómo debe hacerse entonces cuando vamos a regular sobre esa resolución todavía sigue habiendo una discrepancia por ejemplo esto de que en el título mismo diga bajo resolución 3.11 ahora yo ya tengo títulos de séptimo grado que no lo dicen ya está tengo fotos no las traje porque son pero yo tengo ya hay títulos de séptimo grado sin esa leyenda de bajo resolución depende de la región de la provincia también bueno una por otra le vamos a hablar a hacer la parada bueno un ajuste también fue el texto de lo que vamos viendo la cuestión de los PPIs que aparece lo paradójico también ahí y también con todas las figuras los recursos ¿no? que hablaban antes del recurso humano necesitamos un recurso dice la maestra necesitamos un recurso entonces ahí hay otro un costado a cuidar digamos junto con la necesidad de poder publicar las particularidades que es que aparecen lo individual entonces se pierde la lógica de lo colectivo ¿no? hace en la semana pasada en una supervisión teníamos un nene que está con y ahora voy a a tu pregunta voy a tratar de enlazarla un nene que tiene su maestra de apoyo su APND digamos y el nene terminó gritando su disidencia basta no quiero más a Cecilia es decir él quería ser como uno más adentro del aula pongo este foco porque me parece que es interesante poder ver el otro costado que es cuando los maestros dicen o los profes si me ocupo de uno no me puedo ocupar del grupo entonces ahí voy al enlace que es lo que estamos explorando el uno por uno no es por fuera de para todos ¿no? y en este sentido lo excepcional y ahí hay un saber pedagógico a construir como dice Claudia Tenici es un saber pedagógico a construir respecto de cómo hacer con lo no graduado donde los tiempos y los espacios si no se mueve si no se mueve el dispositivo escolar es muy difícil si no va a haber que hacer adecuaciones de las adecuaciones de las adecuaciones pero siempre el dispositivo inamovible ¿no es cierto? es todo por un lado y me parece que la lógica de ubicar lo excepcional que podría ir con el PPI ¿eh? de qué manera esa excepcionalidad es la micropolítica del aula y hay que entrar por ahí la cultura y si esperamos que toda la cultura institucional cambie no sé si a eso iba tu pregunta es decir nuestra invitación es a trabajar con lo micro ¿eh? con las ceremonias mínimas como dice una colega es ahí a partir de lo mínimo y de las exploraciones en el aula donde vamos tallando desde lo micro a lo macro y lo macro como valor relativo será la cultura institucional en ese sentido esta experiencia que yo comentaba es muy interesante en la provincia de Buenos Aires en Matanzas donde también se cruzan las desigualdades tremendas sociales ¿no? en ese caso el niño construye la demanda cuando dice no quiero más quiero otra cosa eso puede ampliarse hacia la institución en la manera que ha dado el proceso de lo micro de la demanda tal cual podría pasar a las familias a los amigos a los docentes a la ventilación ahora en esa construcción de la demanda de alguna manera el chico lo que está señalando es nosotros lo llamamos el síntoma de la institución y el síntoma social es decir porque el riesgo es siempre poner el foco en lo que no anda que siempre es imposible es pibe o la piba es decir ahí lo que está denunciando y lo que está demandando es al dispositivo en este caso estar con alguien todo el tiempo que lo controle digamos ¿no? Bueno Perdón no se me mostró lo siento quería hacer un comentario justo en la sala que estaba diciendo Perla que me llamara la atención y volviendo un poco a esta idea de revisar cuáles son las buenas prácticas en un ámbito educativo esta idea de este caso puntual de este chico que dijo yo no me basta no quiero más de esta APND de esta persona de esta figura que me expone ante mi propia individual individual y marca mi diferencia digamos yo tengo y necesito esta APND en el aula y tal vez la idea y lo que propone la convención desde el artículo 24 de la convención sobre la derecha de las personas con discapacidad incluso la agenda internacional de derechos humanos con estos objetivos de desarrollo sostenible con todas estas cuestiones que de generar educación inclusiva es cuáles son los recursos como puede ser una APND que pueden estar a disposición no de un solo chico en el aula sino de tener una figura profesional adentro del sistema propio de la escuela aparte dentro de la misma planta orgánica funcional como se dice en la escuela que son las POF y todas esas cosas que no solo trabaje para este chico sino que está a disposición de las experiencias y los recorridos de cada sujeto de la educación entonces esto de que está visualizado como algo individual se trabaja y aporta a esta cultura más inclusiva y hacia este paso más colectivo que mencionaba Perra en este sentido de que no tenemos que siempre hay que generar estos apoyos que siempre hemos venido diciendo pero la idea siempre es tender a que sean herramientas y recursos que estén a disposición de todos revisando la trayectoria de una tira de cada uno y de ahí me parece que es muy importante un bien y como para cerrar la idea de que vamos a entender institucionalmente por apoyo en el sentido de que no es la obligación y la responsabilidad de una gente de una escuela sino que en tal caso es el que es el depositario de una función institucional pero no el único responsable de llevarla adelante me parece digamos que un poco le devuelve el tono de lo político de la política a lo que estábamos haciendo referente en donde en un punto tal vez habría que celebrar las amigüedades en el texto de la letra de la 311 porque son esos márgenes de libertad esos intersticios esas grietas por donde nos podemos mandar en aquellos actos de excepcionalidad los cuales hacía referencia que también hablaste de invención que me parece que va muy de la mano la excepcionalidad y la invención y recordé a Manuel Rodríguez era el educador venezolano que tenía una frase que como siempre que él decía o inventamos o erramos bueno y aquí estamos la institucionalidad es un constructo social formamos parte de esta y con esto vamos a cerrar la mesa agradeciéndole a ustedes cuatro y a los traductores y a la presencia de ustedes por este intérprete por esta experiencia por la que todos estamos agradecidos así así de bueno tocar gracias gracias gracias